Carlos Guamán desde México y Carlos Oriundo desde el DIRSE TUR Bueno, estamos con el tema este del segundo congreso de la música ayacuchana Carlos, ¿qué nos puedes decir? Carlos, un saludo cordial a tu público también Bien, el segundo congreso nacional de la música ayacuchana pretende reunir a especialistas en diversas áreas, en estudios de la música pero también en estudios de los símbolos, de las formas de representación de la música pero también de la forma escritural, hacer un análisis pormenorizado de eso además que el congreso tenga repercusiones en diversos campos en el campo de la educación, por ejemplo y además que eso motive o genere que las instituciones tomen conciencia y que tal vez en algún momento pueda la universidad o algún otro centro considerarlo como parte de su currícula estamos, consideramos que la música ayacuchana es tan valiosa y tan universal como tantos y creo que si bien le damos espacio a otras expresiones culturales creo que la nuestra merece una atención especial Ahora que nosotros hablemos de un congreso nacional de la música ayacuchana significa que la música ayacuchana tiene una particularidad porque lo mismo no podríamos decir de la música cusqueña, arequipeña que se convoca nacionalmente para ser analizado en su profundidad, en su sentido y seguramente en todo lo que esto significa de hecho ya José María Viedas había señalado un área cultural el área cultural Pocra-Chanca que incluye a Ayacucho, Apuíma, Juan Caralica y alrededores porque hay una expresión por ejemplo arquitectónica que de algún modo nos unifica y también si revisamos las expresiones lingüísticas las simbolizaciones de esa expresión lingüística también tiene cierta correlación y significación común hay a su interior ciertas diferencias, es cierto que cada quien va buscando una independencia pero en esa búsqueda también hay una fuerza interior que las unifica en ese sentido podemos hablar de una región cultural interesante en el que la música ayacuchana tiene presencia, tiene fuerte presencia si nosotros hablamos de la música andahuayina seguramente vamos a encontrar las huellas particulares de la música ayacuchana porque su influencia es bastante fuerte tiene su sello ayacuchano si hay una memoria que atraviesa a esta área cultural y esa memoria es compartida en su música, en su arte, incluso en la artesanía yo sospecho que también en los sueños bueno, vale, no, ese es un tema que tiene que ver con la identidad que debemos tener cada uno de nosotros y que en realidad esta música ayacuchana no solamente está en el Perú sino está fuera de las fronteras latinoamericanas incluso llegando a territorios europeos ¿qué nos puedes decir de esto? si, la presencia de nuestra música es interesante si bien no tiene la repercusión que quisiéramos ahora mayor una actividad como un congreso nos puede ayudar a reflexionar a pensar cómo optimizamos proyectos de irradiación mayor de nuestra cultura en escenarios que pueden ser también son nuestros porque si bien llegan otras expresiones culturales a nuestro espacio lo recibimos como no el nuestro porque también es universal y además creo que tiene una forma particular de configurarse y de significar y que es muy apreciado en otros escenarios bueno, sí, no hay en realidad un ayacuchano que no se sienta como tal si es que no tiene la música consigo Carlos Oriundo, ¿tú cómo ves este tema? porque resulta un poco paradójico, ¿no? tenemos una música ayacuchana que suena fuera de nuestra región fuera de nuestro país y los ayacuchanos no tenemos ni espacio para escuchar la música nuestra ¿qué pasa? ¿qué sucede? Fren, Pate, gracias Carlos por el día la Dice Club de acá a unos años atrás está tratando de incorporar en la agenda política este tema cultural valorar nuestra cultura a través de la música y en este tema lo estamos recordarás que hace cuatro años que vamos a cabo del Festival de Gastronomía el 16, el 17 de diciembre, el 17 de diciembre del 20 de julio desde ese momento estamos poniendo en la agenda la música ayacuchana porque aún hasta esos años la municipalidad en el día de la manga festejaba hasta el momento con música fuera de fuera y eso no puede ser pero son todos los acontecimientos, todas las serenatas incluso a quien se paga más no es al cultor de la música ayacuchana sino a cualquier otra, ¿no? y eso creo que debe ir cambiando en tanto que los gobernantes pongan en la agenda ese tema cultural sabemos nosotros, ustedes, antropólogo el padre maestro también es la profesión de Salama sabemos que Ayacucho tiene un baleje cultural enorme hablando de historia seremos Ayacucho la capital de la historia del pueblo ¿no? por el tema del 9 diciembre y también por el tema del 9 diciembre el nombre más antiguo de América Huari y otros y nuestra música ayacuchana que rebasa las fronteras de Ayacucho ustedes lo han dicho y se valora más que en otros portamentos que acá hay Ayacucho y eso tiene que ir cambiando por eso es que como repito hemos ido incorporando el tema, la temática de la música ayacuchana de los eventos de la región en este caso creo que el segundo congreso uno de los sugeridos es eso valorar cada vez más este tema y también estamos proyectando algunas normativas como normas regionales para que esto vaya cambiando a pocos y la ayacuchana se sienta identificado como la música ayacuchana ¿no? aún decías en el antepiempo un buen ayacuchano es la guitarra es el sino de la guitarra pero en el medio mismo de ayacucho no tenemos evidentes de esa naturaleza preferimos otra música este de fuera aún como dices Carlos los pagos que se hacen a este nivel son más digamos este más este más monto digamos a los músicos que vienen afuera entonces eso creo que poco a poco vamos a seguir repitiendo para que se tome el valor en el tema de la cultura y la cultura bueno y ese es un tema muy serio ¿no? por eso es que precisamente estamos como estamos porque no somos una unidad no somos una comunidad sino entre nosotros pasa cualquier cosa y bueno pues como hablamos casi lenguajes distintos intereses distintos entonces ¿qué nos importa lo que haga el otro? ¿no? y ¿qué importa lo que haga yo? porque finalmente cada uno es dueño pero no estamos pensando en un horizonte común para todos nosotros que es el gran problema ¿no? entonces y una de las expresiones son precisamente de nuestra música valorada en otros sitios y por nosotros ni siquiera el espacio necesario ¿qué hacer? ¿cómo hacer frente a un problema así? estamos avanzando hay propuestas este en el sector de músicos y artistas de escucho precisamente mañana tenemos una reunión en el espacio presidencial de gobierno para seguir planteando esos temas porque anteriormente con el presidente Escorima en la primera gestión en 2012 2013 y ya se tenía identificado un lugar para la construcción de la gran casa de la cultura de la artista entonces saque la audiencia también por los problemas que tiene y esto vamos a retomar para que el actual encargado de la gobernación pueda disponer de una vez por todas esa firma de convenio que está en la división de cultura para que los terrenos de cultura una parte sea para esa construcción entonces ya están las disposiciones el ingeniero Mario Cuento ya tiene los documentos ha inserido los terrenos y algún espacio para que ese terreno se pueda construir realmente un anfiteatro la grandeza de la cultura donde los artistas los juguetes los escritores tengan su espacio o sea, adecuado para difundir y promover nuestra cultura yaguchana bueno, así es Carlos seguramente mucho que reflexionar sobre este tema los yaguchanos tenemos nuestra música yaguchana y lo primero que debiera encontrar un visitante es música yaguchana en todos los espacios y lo primero que debiéramos hacer nosotros es cantar nuestra propia música pero eso no ocurre esto mismo pasa en otras zonas digamos México alguno de los estados que tiene México por ejemplo bueno realmente hay más conciencia sobre todo más conciencia e identidad en torno a su historia a su memoria a sus expresiones artísticas creo que es lo que nos falta y un congreso como este llama justamente a tomar conciencia a valorar lo nuestro si es que lo hemos perdido a retomar nuestras expresiones culturales y que finalmente esto que sabemos que podemos compartir pueda tener repercusiones en los jóvenes quienes tendrán que decidir finalmente el futuro nuestro porque si ellos toman una actitud de indiferencia frente a lo nuestro no sería positivo creo que eventos como este nos llevarían a fortalecer a abrir más canales más ventanas para poder llegar a nuestra juventud y también a los oyacuchanos o a algunos otros que aman nuestra música para que acentúen su identidad como nuestra así es y es que por lo menos el 6 sea una fecha de música en cada colegio de interpretaciones porque de eso se trata no solamente de festivales certámenes que se desarrollan en determinados sino también que masivamente nos comprometan a todos nosotros en ese aspecto permíteme interrumpirte Carlitos el congreso piensa salir de su escenario de discusión en algún momento los artistas vamos a visitar también los colegios para cantar y hablarles de nuestra música y hacerles saber que hay un congreso que está haciendo reflexionar a sus especialistas y a sus mismos artistas y que ellos se sumen también en esa preocupación y en esa toma de conciencia para valorar lo nuestro bueno así es ahora quienes deben estar aquí con nosotros seguramente personalidades reconocidas de la música de la investigación cultural que nos podrías decir son muchos en el campo artístico por ejemplo vamos a contar con sin duda Tri Bayacucho Voces de Guamanga los sureños probablemente lleguen también los campesinos y muchos otros artistas Marcos Palomino Sire y Llanes los hermanos dos hermanos Arriguer en fin una constelación de artistas hay aguchanos que regresan desde distintos lugares desde muchos lugares y también vamos a tener conexión con artistas del extranjero y eso es lo que nos hace mucho más fuertes y con el espíritu grande porque sabemos que si bien ellos nos apoyan estamos seguros que Ayacucho también nos apoyará porque esto corresponde a Ayacucho nos pertenece a todos y tenemos que defenderlo Bueno, así es Carlos El día 3, 4 y 5 invitamos a la porción a presenciar a ir a escuchar a opinar a criticar este congreso donde van a estar muchos ponentes de la área internacional y el día 6 Día de la Justicia de Guayana va a haber un homenaje por Día de la Justicia de Guayana Encuentro de Generación de Esclavos ahí vamos a recantar los míos de primera y secundaria y también los noveles como dicen y los mayores va a estar Jaime igual y con nosotros jugando a escuchar a mí Bueno Estamos contando con la presa también y de la gente y de la Comisión de Guayana Ahora los escenarios donde se van a desarrollar estas actividades En la Teatro Municipal el evento del Congreso en el patio de la Municipalidad la Serenata la Gran Serenata y en la Plaza Mayor el Día de la Comisión de Guayana el homenaje a la Comisión de Guayana en la Plaza Mayor Bueno hay extremos para cantar y sentirnos ahí aguchanos porque normalmente ¿no? cuando estamos fuera recién nos recordamos de lo bueno bonito que significa nuestra música y muchas veces no podemos ni sabemos interpretarlo y quedamos como cualquier cosa y para invitar también a los estudiosos incluso a la prensa que participan en nuestro Congreso pensar por ejemplo en la música en la prensa en la prensa local sería fabuloso saber la impresión de los periodistas sobre nuestra cultura musical entonces están invitados a inscribirse con nosotros ya sea con Dersetur conmigo o con la gente que está vinculada pero Dersetur es quien está amarrando digamos las ponencias y están pues todos invitados porque esto nos corresponde a todos y por lo tanto todos pueden dar una opinión e intervenir en el Congreso Bueno muchas gracias ambos esto ha sido un concierto de Carlos y como dice dice que no hay Carlos malo ¿no? así dicen por lo menos bueno muchas gracias a ustedes gracias